Empezó a sentir un poco mal y el corazón que no avisa y nos trae. Si un galán dijera, vamos a tener un enfoque, estoy dispuesta. Irma Serrano partió de este mundo sin poder cumplir su mayor deseo. Todo sería bueno haber tenido, me sentí frustrada por no tenerlo. La pérdida de Irma Serrano, la tigresa, ha causado gran conmoción en las redes sociales y en el mundo de la farándula. Su vida ha sido recordada desde las primeras horas de este día. Y es que se dio a conocer recientemente que Irma Serrano perdió la vida a los 89 años. Ella se encontraba en su residencia de Chiapas y perdió la vida por un paro cardíaco. Sin embargo, su sobrino aclaró que ya se encontraba muy débil por la demencia senil que ella tenía desde hace varios años atrás. La tigresa nunca tuvo hijos, sin embargo, siempre fue su sueño tenerlo. Y de hecho, a los 70 años de edad, decidió intentarlo de nuevo. En el 2003, la mujer declaró ante los medios de comunicación que estaba en la búsqueda de convertirse en madre a través del método de fertilización in vitro. Hace 20 años decidió utilizar el espuma congelado de una de sus exparejas para cumplir su sueño de convertirse en madre por primera vez. El empresario Alejo Peralta, quien perdió la vida en 1997, fue su gran amor y le permitió hacer uso de su espuma para lograrlo. Ella tuvo la fertilización asistida, sin embargo, no salió como esperaba. En su momento, ella dijo, me iba a quedar muy sola. Yo no lo había pensado antes, nunca antes lo había sentido y tampoco lo había analizado. Debido a las bajas probabilidades que tenía para embarazarse, una de sus sobrinas le prestó su vientre. Sin embargo, no se dio a conocer más información acerca de esta mujer. En enero del 2004, se anunció que ella había perdido al bebé, el cual llevaba en su vientre. Con tristeza dijo, sabía que embarazarme era peligroso, pero me arriesgué y al final no se pudo. De esta manera, ella no pudo cumplir su anhelo de tener hijos. Y es que hoy, a través de medios de comunicación, se dieron a conocer que sus herederos serán su sobrino y sus sobrinos nietos. Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, perdió la vida la mañana de este miércoles 1 de marzo. Diversas celebridades del medio dieron a conocer la enorme tristeza que sentían tras su partida, dado que siempre la recordarán por su personalidad tan representativa. Y no solo eso, sino también por sus polémicas relaciones, pues a lo largo de su vida protagonizó diversos amoríos que el público no puede olvidar. Recordemos que uno de los romances más sonados, así como controversiales, fue con un expresidente de México. De igual manera, la actriz mexicana también mantuvo una relación con el tan famoso Pato Zambrano de Big Brother. Alrededor del año 2000 fue que La Tigresa protagonizó un inesperado amorío con el Pato Zambrano, quien era 30 años más joven que ella. Sin embargo, este romance fue considerado como una falacia, dado que el público no bajó de esta f*** y la f*** al Pato Zambrano, ya que presuntamente solo quería el dinero de la también cantante. De igual manera, no podemos olvidar la relación entre Irma Serrano y Poncho de Nigris, pese a que el conductor regio nunca quiso confirmar esta relación. En varias entrevistas estuvieron muy juntitos, él siempre lo negó, asegurando que simplemente su relación era parte del show. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.